El gobierno da un paso más y va a denunciar ante Naciones Unidas y ante Europa a las tres comunidades gobernadas por PP y Vox que están tramitando normas que chocan contra la Ley de Memoria Democrática. Lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez mientras visitaba por sorpresa los trabajos de identificación de víctimas en Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos. Unas imágenes del interior de las criptas que no habíamos visto hasta ahora. Nada más aterrizar de su viaje a Catar, Sánchez ha visitado el Valle de Cuelgamuros. Sin convocatoria a medios, la imagen la ha difundido Moncloa. El presidente ha entrado en el laboratorio donde seis médicos forenses y más de 20 investigadores trabajan en la exhumación de 160 víctimas. Han accedido también a las criptas donde están los restos que analizan y clasifican. Iban como un puder completando todo el espacio. Como si fuera... Hasta llenarlo. Y cuando terminaban de colocar la última caja... La visita la hace Sánchez en pleno enfrentamiento con Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana por impulsar lo que llaman leyes de concordia. El gobierno cree que son contrarias a la ley de memoria democrática y ha pasado a la ofensiva. Sánchez les advierte, la ley se va a cumplir. Y tras la amenaza de llevarlas al Constitucional, hoy el gobierno sube la apuesta y anuncia que las denunciará ante Naciones Unidas, Parlamento Europeo y Consejo de Europa. Los tres gobiernos autonómicos, PP y Vox, defienden sus iniciativas. Yo creo que es un intento más del gobierno de España de generar discrepancias políticas con otras comunidades autónomas. Ningún tipo de crítica sobre aquellos que han hecho una ley de memoria democrática que ha sido inspirada por Bildu. Abascal ha tachado de necrofilia la visita de hoy que usa, dice, para tapar la corrupción del gobierno y acusa a Sánchez de no tener límite moral. Tampoco le ha gustado esta imagen a la Asociación para Recuperación de Memoria Histórica, que ha presentado una queja al gobierno. Dicen que a ellos el Ejecutivo no les dejó acceder con el argumento de que era peligroso.